Hola Piojosos, ¿Cómo están? Bueno, pues el día de hoy va el video de una actividad normal en solo Corvette. Los vamos a llevar, ya tenemos aquí el Corvette 60, lo vamos a llevar a Headers García, en donde le van a poner, ya tiene los Headers puestos, pero falta toda la tubería hacia atrás. Y estábamos viendo donde la vamos a acomodar, yo tenía pensado hacerlo californiano, que californiano es los que terminan a la mitad y van hacia abajo. Eso me gusta porque entras a un estacionamiento y haces que suenen las alarmas y aparte, bueno, pues la distancia al piso es más corta, el golpe del sonido, entonces tiene mayor reverberencia y se oye, pues distinto. Pero, Víctor Alonso, ya saben que es la enciclopedia del automovilismo, me dijo que estaba mal, que tenía que llevarlas en donde deben de ser, ahorita se las muestro. Y bueno, ahí vamos a recoger los dos proyectos Porches y los vamos a llevar ya a que comencemos a hacer la segunda carrosería. Bueno, vean, les voy a decir dónde van los escapes de este Corvette. Bueno, este es el Corvette 60, está polvoso, pero miren nada más que bonito brilla a pesar de estar polvoso. Y los mofles van aquí, ahí tiene que ir la salida del mofle. Entonces yo creo que va a quedar muy, muy bien, se va a ver muy padre. ¡Gracias! 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 ¡Vamos con touristos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Justad! ¡Gracias! 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 No te vas a ver, ¿no? No te vas a ver También en Instagram, por ahí puse una historia Esta plataforma, yo trabajé, fue mía Y trabajé en ella casi 10 años de mi vida Ya les platicaré, bueno, bueno, se las platico una vez Muchas historias, conocí mi estado azteca desde la cancha Muchas plantas armadoras Y una historia muy padre Si se fijan en la calcomanía que decía Prefería estar manejando mi Corvette Esa es la que se dio hace mi vida Bueno, vamos a caer a ver cómo nos va Bueno, pues ya estamos en Headers García Aquí abajo les dejo sus redes sociales Es uno de los mejores Trabajos para, bueno, mecánica en general También hacen Y aquí está ya el Porche Y ahí está la otra plataforma Bueno, vamos a sacarlo Bueno, esto es la primera vez que manejo mi Porche Ay, ¿sí frena? Uy, pues yo qué Vamos a ponerlo ahí adelante Ahí está, ¿no? Sí Bueno, pues ya estamos ingresándolo Este Espero que aquí esté alrededor de unos Cuatro o cinco días No tenemos programado que esté más Ya para regresarlo a solo Corvette Y que allá en solo Corvette Nos vamos a evitar armar Todavía nos falta pedir algunas piezas El problema que ha habido es de que Las piezas originales de este coche Están muy, muy dañadas Por ejemplo, las chapas de las puertas Todo lo de adentro Los interiores están muy oxidados Y no hemos podido trabajar sobre ellos Porque están prácticamente inservibles Y de aquel lado, bueno, pues ahí están los Porches Ya los están subiendo Yo creo que esos van a ser un poco más rápidos Que los tengamos listos Bueno, vamos a ver cómo los suben ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! They're deep inside my body And they're becoming me And they're becoming me And now I feel them crawling And now I hear them scream They're deep inside my body And they're becoming me When I was younger When I was younger I'd run And I'd scream and I'd hide Scared that the monsters would catch me And eat me alive When I was younger I'd laugh And I'd choke and I'd smile But now there's no one here To turn on the light And scare them away But I guess Over the years things changed And the monsters I was ever so scared of Found the way I'll move on to my right And kept straight into my head Bueno, pues ya para concluir el día Vamos a llevar una parrilla Que no me gustó cómo quedó Vamos a llevarla al cromo Y si no queda la voy a tener que pedir A Estados Unidos El problema es que vale casi Seiscientos y pico de dólares Más el envío Son casi Catorce mil pesos de esa parrilla Así que pongamos chunguitos Para que la puedan reparar Y bueno, pues vamos al cromo Y sirve que les digo En dónde es la cromadora Una de las mejores Bueno, pues ya llegamos a la cromadora delgado Que está aquí en Santa Julia Donde agarraron al tigre Y esta es la moldura que vamos a traer Miren Vean cómo está Ya vieron todos estos detalles Y aquí se está botando el cromo Entonces Pues vamos a ver qué tal queda Esperemos que quede muy bien Y Pues si no tendré que comprarla Y realmente son seiscientos y pico de dólares Que no quiero Ni deseo gastar Bueno, es más Porque Eso es lo que Lo que cuesta Más el tax Más un relajo Y el Aparte como es pesada El envío es muy caro Entonces Esperemos que nos lo podamos ahorrar Bueno, piojosos Pues Nos despedimos Po y yo De verdad me acompañó Dame un beso Y me pela Te hablo Este Nos despedimos Muchas gracias por haber visto este video Y este es un día más o menos de trabajo En solo córre Así que Nos vemos A noves Adiós Piojosos Estoy cansadísimo Adiós ¡Suscríbete!